Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestra sección Mundo Digital a Salvo con toda la información referente a las redes sociales de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo. Esta semana Mundo Digital se centró en la cuenta de Twitter de nuestro gobernador. El gobernador Luis Alberto Monsalvo en materia de salud trinó lo siguiente, veamos. Atención Agua Chica, hoy quedaron aprobados los 17 mil millones de la dotación del Hospital Regional José David Padilla Villafañe. Ahí el gobernador nos comparte una imagen de esta monumental obra al sur del Cesar. Y en este trino no podían dejar de hacer falta los comentarios de los tuiteros, veamos. Oscar Durán Caro le dijo al gobernador lo siguiente, sin duda alguna nuestra salud regional está a salvo. Gobernador del pueblo y para el pueblo. Arroba Gerenci 70763963 le dice al gobernador lo siguiente, Continúa con una excelente gestión, extraordinaria noticia para Agua Chica y la región. Gracias, Dios lo continúe, bendiciendo. Y en materia de partidos, el gobernador Luis Alberto Monsalvo trinó en su cuenta, arroba Luis Monsalvo, lo siguiente, veamos. Llegó el tenis profesional a Valledupar, sábado 31 al 7 de noviembre, una semana de excelente juego, entrada gratuita. Ahí el gobernador nos comparte el calendario de este torneo que se está realizando en la ciudad de Valledupar. Y en este trino no podían dejar de hacer falta los comentarios, arroba Losa Esbra, le dice al gobernador, muchas gracias señor gobernador por traer excelentes iniciativas a Valledupar. Usted sí muestra el amor por su ciudad. Arroba Joaquín Ovalle B, con torneo internacional de tenis y el suramericano de fútbol, Valledupar se inicia como ciudad deportiva. Arroba Gile García, muchas gracias señor gobernador, usted sacó la cara por el Cesar y en especial por Valledupar. Y esto es todo por hoy en Mundo Digital a Salvo, nos vemos la próxima semana con más interacción.